El problema 8 de la sección 1.1 nos pide encontrar la integral de e a la z Para esto hay que identificar qué fórmula vamos a usar En este caso es la fórmula básica de e a la x es igual a e a la x más e Entonces nuestra x va a ser la z, la e se pasa totalmente igual Entonces nuestro resultado final quedaría como e z más e